Hoy es sábado 2 de enero del año 2016, un año que nos ha llegado en un ambiente de mucha festividad, de mucha alegría, a pesar de lo que es la inseguridad ciudadana que se está viviendo aquí en la República Dominicana, donde a la gente la están matando con mucha frecuencia para despojarla de bienes materiales, como sea un celular, una cartera, un reloj, y es una pena que esto esté ocurriendo, y ya hay muchos expertos debatiendo cuáles son las razones por las que esto se está dando, y todos coinciden en indicar que tiene que ver con lo que es la pobreza y la desigualdad, pero más que la pobreza, la desigualdad, porque decía un experto que pobreza hemos tenido siempre, desde 1492 cuando se descubrió la isla, ahora que la desigualdad en la cual ese 5, 10, 20% más rico lo tiene todo, y el resto del país no tiene nada, donde entre 10 ricos se reparten 500 pasteles de bizcocho, y 2.000 pobres se tienen que repartir una menta, entonces, desgraciadamente, por default, por defecto, tiene que haber una situación como la que estamos teniendo en estos momentos. Es una pena, el día 31, en vísperas del año nuevo, 31 de diciembre, un oficial de la Policía Nacional fue asesinado en San Pedro de Macorís para robarle su celular, o por resistirse más bien a que le robaran su celular, de verdad que es bastante penoso que este tipo de situaciones se estén dando en pleno siglo XXI, en la República Dominical, y nosotros nos encontramos aquí en la Hacienda Blanco María, grabando este recuerdo, que va a ser un recuerdo eterno, porque esto va a YouTube y en YouTube ya se reproduce en cualquier lugar del mundo que se encuentre, quien lo quiera ver, y visto que hoy es día 2 de enero, me llegó a la mente que el 2 de enero es el día en que en Puerto Rico se hace la instalación del gobernador, la última vez que esto sucedió fue el 2 de enero de 2013, cuando se instaló la actual gobernadora Alejandro García Padilla, o sea que García Padilla hoy cumple tres años en el cargo, son cuatro años que dura el proceso, o más bien el mandato en Puerto Rico, o sea que para el 2 de enero del próximo año estarán instalándose unas nuevas autoridades en la isla del Encanto, en Puerto Rico. Puerto Rico, que es una isla vecina nuestra, ahora mismo está viviendo una situación económica un poquito complicada, porque tiene una deuda externa que han dicho las autoridades de este país, que es impagable, más de 72 mil millones de dólares, el caso puertorriqueño es bastante similar al de Grecia, la producción que tiene el país es inferior a la deuda, o más bien la capacidad de pago es muy debilitada, porque su Producto Interno Bruto está estancado, el crecimiento de su economía está estancado, y Puerto Rico tiene otro problema más grave, una gran cantidad de puertorriqueños, en vez de quedarse en la isla para trabajar, para superar la situación económica que la isla está viviendo, están optando en vista de que son ciudadanos americanos, y no tienen que recurrir a visados, ni mucho menos, como por ejemplo tenemos que hacer nosotros los dominicanos, que para poder ingresar a suelo estadounidense necesitamos visa, el puertorriqueño simplemente tiene que comprar el vuelo e irse, porque el puertorriqueño es ciudadano americano, debido a que Puerto Rico es un estado de libre asociado, no es una república, no es una nación soberana, y entonces se están yendo, se están yendo masivamente de Puerto Rico, otros están viniendo a la República Dominicana, a la zona este, Punta Cana, Romana, Bávaro, porque es una zona muy próspera en este país, hay mucho movimiento de dinero, porque hay mucho turismo, solamente en Punta Cana se habla de que viven 17.000 rusos, imagínense, o sea, y puede ser que haya mucha gente también de otras nacionalidades que estén viviendo allí, o sea que nosotros esperamos que la situación en Puerto Rico para este año sea un poquito más halagüeña, por el bien de nuestros hermanos boricuas, y nada, los esperamos aquí en la Serie del Caribe Santo Domingo 2016, con el equipo que sea que traigan, Puerto Rico, nosotros lo esperamos aquí, que la Serie del Caribe este año se queda aquí en República Dominicana.